Un poco sobre la experiencia de haber jugado en el Estadio Azteca y cómo sintieron el apoyo de la afición que les estuvo gritando todo el partido y apoyando. Gracias. Buenas noches. Bueno, ha sido una pasada. Todo el mundo conoce este estadio y la verdad que el poder vivir el espectáculo que ha habido, tanto al inicio como a mitad del partido, toda la gente que ha venido a apoyar y animar, la verdad que ha sido una pasada. Y como dices, creo que desde el momento que hemos pisado la Ciudad de México, hemos sentido el calor y el arrope vuestro. Así que estamos súper contentos de estar aquí y de poder disfrutar de esta experiencia. Hola, muy buenas noches. Hola, yo me lo tengo. Roxana, hola, TDRCM Radio. ¿Cuál es la experiencia más provechosa de haber jugado esta noche aquí en el Estadio Azteca, siendo que son uno de los mejores y el mejor equipo del mundo? Gracias. Bueno, teniendo en cuenta que forma parte de nuestra pretemporada, teníamos jugadoras muy jóvenes hoy, tanto en la primera como en la segunda parte, y estas experiencias de competir partidos de nivel en un estadio como la Azteca, para su formación son minutos muy productivos. El hecho de jugar en altura, también son cosas que a nivel condicional las jugadoras sienten, porque la fatiga es un poco más elevada, te llega al mismo oxígeno que en condiciones normales, y tener este punto de estrés también a nivel condicional, pues te ayuda a estar más preparada para lo que viene. ¿Qué tal? Buenas noches. Leonardo Zamora para Agencia JTF. Para los tres, ¿qué tan complicado fue adaptarse a la altura y a la contaminación de la Ciudad de México? Para Jonathan principalmente, y después para Sandra Paños, ¿qué tan complicado fue la adaptación en la Ciudad de México? ¿Y para Sandra? Tú como jugadora, obviamente. Los primeros días, los primeros entrenamientos fueron exigentes, porque la sensación de que falta un poquito más el aire, y obviamente todavía las jugadoras no están aclimatadas, han tenido que hacer un esfuerzo extra, y un poco la idea también era hacer dos onces para dar oportunidades a todas, y también para que a nivel condicional pudiese rendir, pero al final tener estos contextos de competición te ayudan, te preparan para lo que viene. Bueno, realmente ha contestado Jonathan, quizás en mi posición creo que sería mejor que la contestas de Claudia Pina, porque sinceramente mi trabajo, mi exigencia en los partidos es totalmente distinta a la de una jugadora, así que se la paso a Claudia Pina. Bueno, pues la verdad que jugar aquí es bastante complicado, ya que haces dos acciones seguidas y la verdad que sí que se nota que te falta un poco el aire, pero bueno, como ha dicho Jona, hoy hemos jugado 45 minutos cada una, más o menos, así que creo que es importante para seguir preparándonos en esta pretemporada, y nada, ahora a por el siguiente partido. Y para ti Sandra, vimos parte de intervenciones de las porteras mexicanas, en primer tiempo Ixel González, en segundo Ixel Velasco, ¿qué tan lejos o qué tanta calidad puedes llegar a ver en tu posición en particular en el fútbol nacional? Pues la verdad que para mí ha sido un lujo poder jugar en este estadio y haber podido marcar, al final es un estadio histórico con mucho recorrido y la verdad que ha sido una noche especial. En el caso de las guardametas, pues sí que es cierto que no he tenido mucho seguimiento del fútbol mexicano, y por lo que hemos podido ver, creo que hay bastante nivel, sobre todo en las fronteras de la América. Creo que alguna juega en la selección mexicana, las dos. Vale, pues para mí creo que han hecho un buen partido, tanto a nivel de acciones con los pies como intervenciones, así que creo que tienen mucho futuro aquí compitiendo y sobre todo en las selecciones. Bueno, la Liga MX que viene como campeón es, digamos, nuestro máximo representante, pero estamos hablando de una liga que tiene seis años de haberse formado, va creciendo a pasos grandes. La pregunta simple y llana sería, ¿cuál es el camino que tiene que seguir esta liga para en algún momento poder compararse con una liga como la de ustedes, que sabemos que es de las más poderosas del mundo, donde hay clubes que invierten, clubes famosos, clubes con historia? ¿Cuál es el camino que se tiene que seguir para este proyecto que va bien de un inicio? Sí, para mí una de las cosas más importantes es que haya muchas licencias en el fútbol formativo, que haya mucha cantera, muchas niñas que quieran jugar al fútbol, que haya ligas para que puedan competir, que en sus categorías no se tengan que desplazar mucho para que cada semana puedan competir y que a partir de ahí los primeros equipos se puedan beneficiar, se puedan nutrir de todas estas jugadoras. Por otro lado, creo que están haciendo las cosas muy bien, sobre todo en inversión. Estamos viendo que aquí, pues, jugar un partido de fútbol, todos los medios que hay para poder cubrir la noticia, toda la gente que ha venido hoy al estadio, creo que sois uno de los principales protagonistas, ¿no?, para poder seguir fomentando esta liga que es joven, es reciente, pero estamos viendo que tiene mucho seguimiento y, como te decía, si se consigue generar un poco de estructura en el fútbol formativo para que las niñas puedan competir y a partir de ahí crecer, junto con toda la inversión que se está haciendo en la primera división, pues, creo que son dos de las cosas más importantes a tener en cuenta para que siga avanzando. Hacemos las dos últimas preguntas. Hola, Rodrigo Corona para la Agencia EFE. Me pregunto para Jonathan, ¿qué te ha parecido el desempeño de Alexia Pontellas y cómo la ves a lo que sigue? Bueno, lleva tres entrenos con el equipo, le hemos pedido hacer cosas diferentes a las que ella estaba acostumbrada. Ha estado bien el rato que ha entrado, necesitábamos tener algo más de seguridad en estos pases que intentábamos ahí a las patas de esos medios centros y la relación que ha tenido con sus compañeras ha sido buena, creo que le ha servido para también poder prepararse ella a nivel personal, porque es una jugadora que nos ayudará muchísimo. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Alberto Campos, de Grupo Fórmula, a tu derecha. Preguntarte, en ese mismo tenor de Alexia, si has podido platicar con ella en torno, porque la vimos entrar a la cancha y la gente le dio un caluroso recibimiento. ¿Qué has podido platicar con ella? ¿Sobre quién? Sobre Alexia, si has podido platicar con ella en torno al recibimiento que le dio la gente cuando entró a la cancha. No, 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 no he hablado con ella. Al acabar el partido, mi rutina habitual es felicitar a las jugadoras y felicitar al staff por el partido, pero no he tenido posibilidad de poder hablar de su recibimiento. De acuerdo, gracias. 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 Gracias.